El abuelo de Reca pegó hoy y siguió jugando a Cataluña, pero está en el final. Perfecto. Sí, no, pero acá le están pegando un nene, un mayor. A ver si me entiendes, yo creo que esas son las mejores figuras que puede haber. Sí, yo creo que tengo una mujer. Ah, unos males. Sí, pero... ¡No, mentira! ¿Qué pasa con el mismo? ¿Cómo me entiendes? ¿Cómo vas a hacer un par de gastros? Pero vos jugaste, Roque, dejaste de joder. No, el equipo de mi hijo... ¡Ah! ¿Eh? ¡Eh! Lo echaron así... En el antiguo se lo pasó el arquero, todo un pateazo. Se barra el Gonzo la barrera del medio, una línea la sacó. Le pega un nene, se mete el Gonzo así, la saca con la cabeza. ¡Pasá, Seba! No, no se ve. ¿Cómo va a llegar? 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 ¡Cara! 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 ¡Cara adelante! ¡Carrado! ¡Tommy! ¡Acá arriba, Tommy! ¡Vos no tenéis que estar ahí! ¡Carrado, vale! ¡Carrado, vale! ¡Carrado! ¡Vos seguros! ¡Ahí, Uri! ¡Aguante! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Carrado! ¡Diago, se gana con el cuerpo! ¡Parado! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dotra! ¡Dotra! ¡Vamos! ¡Amen! ¡Datá! 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 ¡Vale! ¡Cruzá! ¡Dale, U! ¡Bueno, Uti! ¡Datá! ¡Por atrás, Uti! ¡Date, dale, dale! ¡Seguílo, Diego! ¡Franco! ¡La segunda jugada, Seba, cerrá! ¡Ahí está! ¡Dale, Lucas! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Dale, Uti! ¡Parado! ¡Bien! 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 ¡Dauti, parado! ¡Jugá! ¡Lo de afuera! Aben. ¡Dale! ¡Dale, cerrá! ¡Bien, Tiago! ¡Pisata! ¡Bien ! matándolo. ¡Seba! ¡Ayudanle, Tiago! ¡Bien! ¡Bipo! ¡Bien! ¡Dale, Amén! ¡Dau, Génard! ¡Bien, Amén! ¡Bien! ¡Muy rato, arrancad! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te regalo Franco! ¡Bien Franco! ¡Bien Franco! ¡Llevo! ¡Lleva! ¡Bien! ¡A un hombre! ¡Vale! ¡Vamos a matar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lipo, salí con los puños! ¡Lipo! ¡Fuerzo! ¡Ves! ¡Línea! ¡Tocamos, Tommy! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Lipo! ¡Bien! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Bien! 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 ¡Bum! ¡Bien! ¡Bailarán! ¡Liante! ¡Bare! ¡Bare! ¡Liante! ¡Muño, son cuatro! ¡Azá, se va! ¡Bale! ¡El culano! ¡Si, vale! ¡Biel! ¡Bien! ¡Vamos! Que Luka Por tierra hia No se siga Bala Q På La Lniña Baron Petar Cando Se A 10 Mipo La Próxima Si Vale Ven Buenas Nuvamos Dale ¡Galine! ¡Migaline! ¡Bien, pico! ¡Pon! ¡Pero! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos! ¡Bien, dale Kiko! ¡Vamos! ¡Dale URI! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Adelante, otra adelante, vamos, dale. A mí, si quieres. Apoyado. ¡Bien! 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 Seguimos a QDC. AQDC. Te davan. máximo. ¡Captino! ¡Cuándo lo typescoat! ¡Aguantale, aguantale! ¡Bien! 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 ¡Corre, corre! Mañana, basta, presiones. ¡Presiones! ¡Sí! Parado, entre espalda. Parca, Mañana, cerrá el medio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Basas! ¡Pinchada! ¡Uno, desvente! ¡Siga mal! ¡Bien! 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 ¡Seba, pasada Seba! ¡Segundo! ¡Alguien! ¡Seguro! ¡Alima, Chau! ¡Bien! 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 ¡Ese no te va a hacer! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo dejen recibir! ¡Por otro lado! ¡Bien! ¡Dale, Seba, simple! ¡Vamos, vamos, saltalo! ¡ hearing! ¡Vamos,ighta! ¡Voy, tanks! ¡Bien! ¡Bien, Baiana! ¡Juáco, Cheva! ¡Andá, whatever, best! ¡Siga! ¡Bien! ¡Andá, Tiago! ¡Andá, Tiago! ¡Venga, Diego! ¡Gracias por ver el video!